Ya se acerca la noche buena, ya se acerca la vida Para toda la gallina, el regalo de papá Ya se acerca la noche buena, ya se acerca la vida Para toda la gallina, el regalo de papá Ya se acerca la noche buena, ya se acerca la vida Para toda la gallina, el regalo de papá Ya se acerca la noche buena, ya se acerca la vida